Buenas tardes, señor presidente, colegas legisladores, un saludo cordial a todos los hermanos ecuatorianos y a través de la web y de los diferentes medios de comunicación. Señor ministro, buenas tardes. Saludarle a usted, saludar el trabajo de la Asamblea Nacional al poner en agenda estos temas tan sensibles e importantes en estos momentos tan difíciles y saludar su presencia por estar aquí ante el primer poder del Estado rindiendo cuentas. Yo quiero ser muy concreto, presidente, y enfocarme en lo que el señor ministro ha manifestado. Usted ha manifestado de que el bono de protección familiar se ha entregado en un promedio aproximado del 70% en el sector urbano y el 70% en el sector rural, hablando de todo el Ecuador. Me parece importante sugerir, porque siempre seré un hombre proactivo de sugerencias para mejorar, pero sí es importante estas observaciones. Le voy a poner dos puntos de comparación. Por ejemplo, la provincia de Santo Domingo tiene una población mayor en el sector urbano y menor en el sector rural. La provincia a la cual yo me pertenezco, Bolívar, tiene mayor población rural que mayor población, que población urbana. Entonces, sí sugiero, por eso siempre mi lema es trabajar desde el territorio y no desde el escritorio. Y he visto y lo sigo en redes y reconozco el trabajo que muchos funcionarios lo están haciendo y otros no lo están haciendo. Uno de esos es usted, que está recorriendo el Ecuador. Y aquí sí sugiero se haga una semaforización para poder identificar qué sectores son más vulnerables en diferentes cantones y se coordine a través de las juntas parroquiales los mecanismos de poder llegar realmente a quien lo necesita. Con este contexto, señor ministro, usted ha manifestado de que en mayo van a recibir novecientas cincuenta mil familias. Sesenta dólares. Esto suma alrededor de cincuenta y siete millones de dólares. En los kits que se está entregando actualmente, tienen unos doce productos, suman unos diez punto cincuenta dólares. Si nosotros, si el gobierno no entrega en dinero, no entrega los sesenta dólares a las familias y entrega kits, pero estos kits, incrementados los productos que tienen para el aseo personal, puede ser pasta dental, puede ser papel higiénico, para la protección, puede ser una mascarilla, puede ser alcohol, porque si estamos enviando, dando el dinero, enviando a la ciudadanía que salga a hacer sus compras, así sea en la tienda, de a una cuadra, de a dos cuadras que usted ha dicho, pues va a haber, no vamos a estar seguros de que vayan con las medidas de protección adecuadas. Pero si nosotros les entregamos estos kits con alimentos de primera necesidad, con elementos para higiene y con elementos para protección, a través de nuestra fuerza pública, a través de las juntas parroquiales, a través de los funcionarios de las brigadas que se están jugando la vida por nosotros, vamos a tener menos personas saliendo a adquirir los productos que entregándoles en efectivo. Y además, si nosotros, en vez de entregar los sesenta dólares, entregamos estos kits que lleguen a un promedio de quince dólares, en vez de nuevecientas cincuenta familias, estaríamos llegando a tres millones ochocientas mil familias, que evitaríamos que salgan a hacer sus compras. Pero aquí un aditamento más. ¿Qué está pasando? Porque los ecuatorianos somos solidarios, y las familias muchas veces que menos tienen son más solidarias, y también los que más tienen están siendo más solidarias. ¿Pero qué está pasando en un tema puntual en Bolívar? Bueno, se está perdiendo, se está perdiendo. Un minuto, señor asambleísta, por favor. Gracias, presidente. Se está perdiendo la producción de plátano verde. Se está perdiendo la producción, eso es en la costa. En las sierras se está perdiendo la producción de choclo. Entonces, estas emergencias nos permiten ser creativos, señor ministro, y acoplarnos a la dinámica, a la dinamia de la producción nacional, para que a lo mejor en esos kits podamos incorporar estos productos, que a lo mejor la conservación va a ser difícil, pero ver los mecanismos, cómo incorporar y ayudar a esta verdadera cadena del agricultor, del productor, del empresario, quien pone valor agregado y quienes no. Entonces, para terminar, señor presidente, saludar el trabajo de la Asamblea Nacional y del ministro que está haciendo este trabajo en equipo, porque lo que nosotros buscamos siempre será un trabajo en equipo. Llamar y fortalecer a esa unidad de los ecuatorianos y a no perder la esperanza a trabajar con ñeque, a trabajar con entusiasmo. Señor ministro, considere, por favor, que es más, que es mucho mejor enseñarles a pescar, es decir, busquemos productos y no darles pescando lo que es entregar el dinero. Y evitaríamos así cuantas observaciones que han hecho las y los colegas asambleístas, que se repiten a la misma familia, se repiten a los que no tienen, se repiten a los que sí tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo y buenos días a todos.